Si no confías en llamas del tiempo, siempre creyendo ser hoces perfectos, te encontré en un amor y te volví a vivir. Yo me cansé de seguirme guardiando, tú no eras mío, yo era del viento, aún así pedí a ti me arrescí y no he conseguido. Amor, es de noche, de noche, de día, no es justo querernos así, has molido, pero no puedas seguir, perdóname, me linda de ti. Me doy, y te doy mi luz, tanto amor nos hizo daño, desgastándonos en vano. Y yo no estoy, y tú ya eres partida del pasado, ahora somos dos extraños. ¡Pixto! Las puertas me voy par en par Si me explicas, yo te entiendo Si te callas, no comprendo Tienes la apuesta y al final Uno, dos, menos, una amiga más Pues el tiempo primo que tengo Con esa vida del mismo atento Algo que vas a un lado, bebé Pero ya no te bailarás con quien ¡Ay! ¡Soy conmigo a bailar! Si no, no te lo pides Si no, no te lo pides Pero ya en ese noche vamos a gritar ¡Ay! ¡Y ese amor se abraza! ¡Cuántos odios me saldrá! ¡Oh, oh, oh! Pero te quiero y lo sueles, obvio ¡Uh! 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 ¡Ah! Y ese amor se abrazarás con quien ¡Sal! ¡Vay conmigo a bailar! ¡Se me gusta lo mismo! ¡Ay, niño! ¡Ya en esa noche vamos a brillar! ¡Sal! Que ese amor se abrazar Tanto solio besar Pero me quedan besos No te tengo y no te tengo Yo ya antes de este cuento Pero ese closet cerraste bien Y esa noche lo abrirás con pie Soy, soy conmigo a bailar Y no tu calor ni el mar y yo Ya en esta noche vamos a ir ya a rezar No seamos tan malas Tanto solio besar Pero me odio Y yo te quiero y eso es 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 odio Es odio y no sé por qué